Hoy tenemos la fortuna, y gracias, el agradecimiento de poder ir coordinando esto para conversar con Susana García Robles de CapriAventures. Susana, ¿cómo estás? Muy bien, y el gusto es mío. Ray, muchísimas gracias por darme este espacio para contar un poco la aventura que es CapriAventures y mi aventura profesional, personal. Oye, Susana, es que traes un track record impresionante. ¿Dónde encuentras tiempo? Eso me lo pregunta a veces mi marido, pero te diré una cosa importante. La gente que me conoce sabe que me defino muchas veces como soy hija de un historiador. Mi papá era muchas cosas, pero dentro de ellas también historiador. Y me dio ese aprecio por entender los padrones de la historia, cómo se repiten, qué podíamos aprender de ellas. Y cuando empecé en Venture Capital en el año 99, este año cumplo 25, y obviamente no es mi edad física, eso me entusiasmó mucho. Para mí era importante meterme a crecer una industria, primero solo en una región, en los últimos cuatro años ya yendo a otras partes del sur global, y ver cómo avanzaban las lecciones aprendidas, retrocesos, progresos, qué hacía, qué progresaba y qué no. Entonces, de golpe te das cuenta que te entusiasmaste, hiciste de todo y el tiempo ha pasado volando, pero son 25 años. Oye, Susana, es que justo para conocer más de ti y de Capria, ponnos en situación. Primero, ¿cuál es la tesis de Capria? ¿Cómo llegas? Y luego tengo algunas preguntillas en donde podemos poner bien la situación. Es que yo, a lo mejor lo digo como un poco agresivo o un poco no ortodoxo, pero digo que cuando uno está en el ambiente startups, envejece como años perro. O sea, es un año en bici o en startup, son siete años de negocio normal, ¿no? O sea, es una velocidad impresionante. Entonces, Susana, ¿cuál es la tesis de Capria? Mira, fue una tesis que fue como un matrimonio hecho perfecto, porque yo había entrado al laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo en el 99, que en ese momento se llamaba FOMIN, hoy es el BitLab, y tomé toda la parte de Venture Capital, capital emprendedor, el ecosistema. Pero en los últimos cinco años de estando en el banco, yo empezaba a ver que estábamos viajando, por ejemplo, a Japón, a China, a Israel, para conocer esos ecosistemas. Sin embargo, no viajábamos a India, no viajábamos a África, porque no teníamos ningún país miembro o donante en el BID en esos continentes. Y yo siempre pensaba, acá nos estamos perdiendo algo. Y lo que nos estamos perdiendo es que la región de lo que en Capria llamamos el sur global tiene muchas similitudes en desafíos y oportunidades, en el tipo de emprendedor, que después no podemos hablar más, que existe en estas geografías. Y también en el tema de que va a haber un leapfrogging, ¿no? Lo que aprenda América Latina, África, le va a costar menos. Lo que India haga, lo podemos incorporar más rápido, ¿no? Entonces, fue llegar y poco a poco entender que nunca quería dejar mi región de origen, América Latina, pero que podía incorporar otras regiones. Entonces, Capria, realmente tenemos el lujo de que los socios en Capria, todos llevamos décadas en diferentes ecosistemas. Entonces, nos complementamos muy bien. Yo, de los 25 años, 25 años en América Latina y los últimos cuatro y medio ya en África, en el Medio Oriente. Will y Dave, muy, muy enfocados y conociendo muy bien el ambiente de India y del sudeste asiático. Porque en sus trabajos anteriores los llevaron a entender India, a crear los primeros fondos de Capria, que fueron en India solo. Y de ahí nos empezaron a pedir, ¿por qué no en África? ¿Por qué no en otros lugares? Hoy, obviamente, tenemos socios en África, en India, yo de América Latina y después gente en todas partes donde invertimos. ¿En qué invertimos? Y esto es una parte muy importante. Nosotros, aunque si vas a nuestra website, vas a ver inmediatamente el tema de inteligencia artificial aplicada, generativa, no invertimos, y lo quiero recalcar mucho, en la infraestructura o en las herramientas propias de la inteligencia artificial generativa. Eso es una guerra que está pasando en Silicon Valley de una manera muy cruel, donde muchos están gastando miles de millones de dólares por intentar apostar cuál va a ser la mejor que mate a todas las demás. Nosotros lo que hacemos es muy diferente. Tenemos una gran capacidad, dado que uno de los fundadores de Capria, Whirlpool, fue por 13 años el manager global de algo que conocemos todos, Windows, y que por eso es un gran tecnólogo. Lo llamamos nuestro evangelista de inteligencia artificial. Pero hemos creado un advisory board con los grandes que nos ayudan a ver cuáles son las mejores herramientas e infraestructura para que nosotros ayudemos a nuestras compañías de los sectores en donde invertimos, Agri y Fulltech, Fintech, Recursos Humanos y Jobtech, Logística, Eltech, a que usen las mejores herramientas al día de hoy para mejorar sus procesos. Y digo al día de hoy porque sí es algo que en Capria tenemos muy claro es que lo que hoy pensamos que es lo más competitivo en la aplicación de inteligencia artificial generativa, a lo mejor en seis meses es totalmente obsoleto. Sí, es que, ok, justo esa era una de las dudas por... Entonces, si no es en la infraestructura, es en la aplicación de la tecnología, es en donde se está enfocando la inversión. Absolutamente. Y ahí, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos convencidos que hay como varios niveles que la aplicación de la inteligencia artificial generativa ayuda. Primero, a una compañía a elevar la experiencia con el customer, con el cliente. Entonces, eso puede ser la experiencia del cliente, tener un chatbot, tener una asistente virtual, mejorar las analíticas de las conversaciones con clientes. Después hay otro nivel, que es el mejorar la productividad y creatividad de los empleados de la compañía. Entonces, hay beneficios internos para la compañía y externos. Entonces, todo lo que pueda ayudar a un empleado a hacer mejores resúmenes de a lo mejor reportes que tiene que hacer, crear mejor contenido y en menos tiempo, ayudar con todo lo que tenga que ver las insights y análisis de datos, es algo que ayuda muchísimo a que la compañía no despida a gente, sino que use a que la gente pueda todavía estar aún más preparada y lograr más en menos tiempo. Y por último, otra parte importante es optimizar los procesos de los negocios. Por ejemplo, cuando tenemos compañías que tienen que hacer un montón de proceso de documentos. Tenemos una en India, por ejemplo, que analiza todos rayos X con radiólogos. ¿Y qué pasa? Los radiólogos tienen muchísima demanda, pero todos somos seres humanos. Y entonces, cuando ya va por el reporte número 100 del día, las chances de que se pueda cometer un error o que no vea claramente algo que está en esos rayos X son mayores. Entonces, a esta compañía le hemos ayudado a crear un copiloto. De nuevo, no reemplaza al radiólogo. Pero el copiloto está como escaneando el reporte y viendo si hay alguna incongruencia o si se le olvidó mencionar algo que está en los rayos X. Entonces, como ves, bien centrado a tierra, ¿no? Para ayudar a la compañía a mejorar internamente y la calidad de sus productos. Excelente. Susana, como Managing Partner, en esta gran cantidad de años, ¿cómo has visto la evolución del mundo VC y también de las compañías? Porque, como dices ahorita, o sea, ¿cuándo? Porque yo estoy en digital desde hace menos años, o sea, como del 2003, 2004. Este, yo en mi vida ni por aquí tenía asomado a hablar de inteligencia artificial generativa y copilotos, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú esta evolución? Y ahorita preguntarte de un detalle que le has trabajado mucho y que sí quiero dedicarle un poco más de tiempo, que es el tema de género. Porque es uno de los temas que queremos meter en la conversación porque no puede ser posible que estemos en el 2024 y sigamos, por ejemplo, en temas de RH, que es, por ejemplo, ahí necesitamos cierto grado de ceguera porque hay también mucha discriminación, hay un techo de cristal fuertísimo, pero antes creo que lo podría acompañar bien el que nos des esa perspectiva o esa visión de cómo managing partner de Caprio Ventures has visto esta evolución a través de los años del lado VC, del lado startups y luego para meternos en ese tema. Excelente. Mira, lo increíble es, obviamente, cuando yo empecé en el 99, ser emprendedor muchas veces se entendía como algo que te acababan de despedir de un trabajo, no tenías uno nuevo y para zafar decías que eras emprendedor. Los pocos inversores o inversores ángeles que había no entendían lo que era poner capital en una empresa y, por ejemplo, a los cinco meses venían y me decían ¿y dónde tengo los dividendos de mi préstamo? Yo le decía, no sé, porque lo que pusiste en esta compañía no fue préstamo, sino capital. Ah, hay una diferencia. Bueno, podríamos hablar horas sobre cómo el ambiente estaba así. Incluso yo diría también que los gobiernos tenían un gran resquemor a lo que era pasar sus economías a una economía de conocimiento e innovación. Le parecía algo demasiado intangible. Y yo, habiéndome mudado a Estados Unidos hacía mucho tiempo, les decía, no, hay muchas cosas buenas que imitar de Estados Unidos y otras que no, pero hay una que hay que imitar. El ser una economía de conocimiento es una economía basada en el talento de la gente y a ustedes como gobiernos les debería interesar eso, maximizar el talento de la gente. No todo el mundo tiene que ser emprendedor. El venture capital no es una panacea para todo, pero es una parte importante de esa economía de conocimiento e innovación. Entonces, yo te diría que empezamos a trabajar en el 99 intentando cambiar la mentalidad y no fue realmente hasta alrededor del 2012 que yo vi un gran punto de inflexión que fue provocado por la entrada todavía de más gente joven en el mundo de negocios, la adopción de tecnología que fue súper importante para abaratar los costos de una compañía joven. Antes, yo a veces veo, como para reírme, las presentaciones que hacía al comienzo y había una línea que yo siempre decía, las pequeñas compañías siempre necesitan cash, cash, cash. Hasta un cierto punto eso es verdad, pero la tecnología abarató los costos de lo que eran los primeros gastos para comenzar una compañía. A la misma vez, y ahí entro indirectamente a tu segunda pregunta, empezaron a haber por primera vez aceleradoras y fondos aceleradoras, imitando un poco Y Combinator, pero haciéndolas más a lo latino, ¿no? Y ahí tengo que decir, y esto después se ve también en África y en India, ¿no? Las aceleradoras tienen muchos problemas de sostenibilidad. Entonces, no digo que como modelo a lo mejor han encontrado como ser sostenibles en el tiempo, pero lo que hicieron fue abrir un abanico de posibilidades en donde se cambió la mentalidad, se aceptó el fracaso como parte del proceso innovador y creativo. Si un equipo era bueno y otro era bueno, pero las compañías no iban a ir a ningún lugar, se juntaban los equipos y creaban una nueva compañía e indirectamente favoreció que hubiera más mujeres emprendedoras porque necesitaban volumen y no tenían tanto miedo, la compañía no tenía que ser un éxito desde el primer día. Entonces, eso fue un gran punto de inflexión. La realidad fue que hasta el 2021 había pocos unicornios, estoy hablando especialmente de Latam, pero también en África, por ejemplo, y había los típicos emprendedores que tendían a ser hombres que habían completado el círculo virtuoso de haber hecho más de una compañía, haber ganado dinero, ser inversor, ángel, mentor, algunos se fueron a ser gestores de fondos. Las mujeres no hemos recorrido al día de hoy aún todo ese círculo. Y entonces uno siempre hablaba de qué en América Latina. Uh, Global. Uh, Mercado Libre. Wences Casares. Patagon.com. Yo decía, ¿cuándo vamos a hablar? Primero de más mujeres y de más emprendedores. Entonces, el 2021, a pesar de que fue una inflexión que nos costó y puedo hablar un minuto sobre eso, también lo que hizo fue es que muchas compañías que la venían remando hace tiempo como un clip se convierten en unicornios. Y otras, que ahora a lo mejor están con más problemas, en un año nacieron y se convirtieron en unicornios. Yo era bastante escéptica de eso y las que han logrado sobrevivir, si te fijas, son compañías que ahora no están levantando rondas porque no quieren enfrentar el tema de la evaluación. Están levantando deuda y por eso la deuda se ha vuelto a poner como de moda. Pero cuando tenés una clip con un emprendedor que quiero nombrar con nombre y apellido porque lo conozco desde hace mil años y es un ejemplo, Adolfo Babatz. Uh, él no llega por una burbuja a ser un unicornio. Él llega por un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Entonces, el 2021 resaltó mucho los buenos y un poco esas luces de bengala que, sí, saltan, tienen muy buena luz y algunas van a morir, ¿no? Y yo creo que el tercer punto de inflexión lo estamos viviendo ahora porque nos estamos dando cuenta que el 2021 fue una burbuja similar al 99-2002 y que no es la meca, es una burbuja y que es mejor volver a el pre-2021, crecer sosteniblemente y cuando, si uno tiene que ser camello, esas compañías que aguantan con menos agua, con menos cosas, en algún momento esas van a llegar a ser los IPOs del 2025-26 o las grandes historias. Creo que la inclusión de la mujer es algo que para mí fue relevantísimo porque cuando yo empecé yo era la única mujer en los comités de inversión, en todo, y yo decía no hay nadie acá. Conocí una persona que también quiero nombrar, Tammy Numark, que era americana, pero que tenía un fondo de biotecnología y mucho llamado ECO Empresa. Hoy ya tienen como cuatro o cinco fondos, pero ella era americana, se había mudado, estaba mucho en Centroamérica, pero era americana. No fue hasta el 2012 en que conocí a Marta Cruz, que era fundadora de un fondo de Venture Capital, NXTP. Yo decía, bueno, era como tocarle y decirle, existís. Y justamente con ella fue que organizamos como nuestras dos fundaciones, Emprendedoras Más, que es para Emprendedoras y WinBest, que es para Mujeres Inversoras. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Atacar las dos caras de la moneda. Se necesitan más ofertas de emprendimientos con equipos diversificados, ¿eh? De la misma manera que a lo mejor si son todos hombres, hablan demasiado el mismo idioma. Si son todas mujeres, a veces también, ¿no? Entonces, yo favorezco más que haya hombres y mujeres con diferentes visiones, opiniones, y después que las inversoras, que también la mayoría, como yo, tenemos socios hombres, aunque tengo otra socia mujer en África, que podamos ver y consultarnos entre nosotros. Che, estoy buscando una EdTech. ¿Tenés alguna que sea con equipo diversificado? Sí, por supuesto, te la menciono. Entonces, WinBest no es un club de inversión porque cada una de las miembras ya tiene o un fondo o es una inversora Ángel o un family office, pero sí tenemos disposición de dinero e interés en buscar los mejores equipos. Y los mejores equipos, gracias a todos los, el trabajo que hicieron en su momento consultoras como Deloitte y McKinsey, etcétera, los equipos que tienen hombres y mujeres dan mejores retornos financieros. Esto no es filantropía, ¿no? Y Deloitte acuñó algo que a mí me encantó. Dijo, en vez de hablar de la brecha de género, hablemos del dividendo de género. El dividendo es lo que uno consigue cuando ha invertido bien, ¿no? Ese término está, ese concepto está muy bonito, sí, porque si no uno termina siendo igual, ¿no? Claro. No hay como esa evolución. Hay que poner un poquito más de esfuerzo todavía, el vaso aún está medio lleno, hemos avanzado mucho y te digo que a veces cuando yo escucho lo que pasa acá en Estados Unidos, pienso que América Latina va a terminar liderando en este tema, ¿por qué? Porque como necesitamos buenos casos y más volumen y no estamos saturados como en Silicon Valley, estamos siendo más inclusivos, ahora, que falta, falta, y yo diría también, por ejemplo, falta mucho tener más mujeres que sean como Marta, como yo, socias en un fondo, con el mismo poder de decisión que los hombres, que no nos vean como una second class citizen, sí, sos socia, pero los hombres tienen más que decir en esto que tú, y eso, yo que hago mucho mentorship, siempre lo digo, no aceptes un partnership en el que las condiciones no sean iguales para todos, porque más tarde o más temprano te vas a desilusionar y lo vas y lo vas a dejar. Sí, sí, exactamente, oye Susana, ya has mencionado varias veces y quiero que me ayudes a apuntar ese enfoque, esa diferencia, pero sobre todo que nos expliques por qué la importancia de tener un enfoque de sur global y cómo lo percibes desde Estados Unidos, porque la distancia siempre es bonita y siempre ayuda. sí, a ver, yo diría que Capria tiene el beneficio de algunos de sus socios estar en el norte global con enlaces y relaciones en New York, en Silicon Valley, en Seattle, que es otra cuna de tecnología, pero que cuando los fundadores decidieron crear Capria, se dieron cuenta que invertir en Silicon Valley, invertir en mercados mucho más desarrollados, conlleva un tipo de batalla diferente, es la batalla de la evaluación, las compañías tienden a tener una evaluación mucho más alta y no por eso más justificada, ojo, y es también a dónde querían apuntar, yo escuché una vez de alguien de Silicon Valley decir algo que suscribo 100% a esto y que fue en Silicon Valley se crean compañías que en general están intentando mejorar la vida personal o profesional del 1% de la población, a lo que enamoró a los fundadores y después a cada socio que se ha agregado en India, en África y en mi caso de Capria es que nosotros nos enfocamos en lo que en inglés se llama The Rising Middle Class la clase media que está levantándose y que si no se le da acceso a finanza, educación, a tecnología, a salud, a mejores industrias de logística, de agroindustria, a lo mejor van a caer en ese nivel entre clase media baja y pobreza. entonces nuestro mercado by default es enorme, enorme, porque cuando uno encuentra una solución, por ejemplo, de cómo dar crédito a gente joven, pero de una población vulnerable, no indigente, vulnerable, ese mercado primero que se puede replicar no solo en el país donde empieza el startup, sino en la región y después globalmente. entonces eso fue lo que nos enamoró, el volumen, el poder de crecimiento que el sur global va a tener en los próximos cinco años es enorme mientras vemos las guerras que están pasando entre China, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Es que, ajá, justo, justo te iba a decir, eso me resulta bien, bien interesante porque creo que es muy una filosofía de nosotros los latinoamericanos, o sea, no sé si es masoquismo, no sé si es cómo vemos la vida o cómo la cultura que tenemos, la cultura que hemos crecido y sí lo veo muy notable como lo destacas, el hecho de cómo enfrentamos y confrontamos los desafíos y que a pesar del, o sea, luego me preguntan oye, quiero emprender, no emprendas, la recomendación es que es bien difícil, ¿no? Y luego cuando, como dices, en Capri Ventures están enfocados en problemas tan grandes y tan difíciles, si dice uno, ay, hay que entrarle, ¿no? O sea, es importante. ¿Sabes también cuál es parte de esa, yo la llamo salsa secreta del emprendedor del sur global? es que o han sufrido en carne propia o ven a sus comunidades sufrir de una manera que también nos motiva algo muy personal de decir, yo no quiero que mi país siga así en estos temas, yo quiero que esto salga adelante. Algunos han tenido la oportunidad de trabajar o estudiar afuera y a lo mejor se hubieran podido quedar afuera y vuelven a sus países con una convicción de decir, no, yo quiero ver cómo podemos mover la aguja aquí, ¿no? Entonces, yo siempre hablo que parte del ingrediente en esta receta es un poco de frustración, ¿no? La frustración de decir, ¿por qué? El talento no tiene geografía, el acceso al dinero sí, lamentablemente. Entonces, es importante que el talento se use, ¿no? Y lo otro también diré, es que en general todas estas regiones que te mencioné donde Capri actúa son regiones con volatilidad, no lo vamos a negar, pero la volatilidad hace que el ADN de estos fundadores sea resiliente. Yo me acuerdo, en medio segundo te lo digo porque me parece que es casi como una broma, pero fue real, ¿no? cuando la pandemia empieza, alguien americano, una persona de New York me dijo, uh, América Latina ahora se va a ir al diablo con Venture Capital, no sé qué, y yo la miré y dije, no entendiste nada. Para América Latina, por supuesto que va a tener un declive como todos, pero esta es una crisis más. y después yo me reía porque iba con mi marido al supermercado acá en Estados Unidos y él es americano pero entiende muy bien Latinoamérica y de golpe que nos decían un rollo de papel higiénico por persona, ¿no? Entonces todos los gringos miraban como diciendo ahora qué hacemos y qué hacíamos nosotros a Daniel vos entrás primero por tu cuenta yo después entro y salimos con dos rollos, ¿no? Entonces esa manera de rebuscarse de la gente de los emerging markets hizo que yo me acuerdo que hablé con Marta Cruz y dije, Marta, ¿cómo estás con esto de la pandemia? Y me dice, y Susana, ¿qué querés que te diga? Es una crisis más. Vivo en Argentina entonces, la verdad, hay que campearla. Eso es muy bueno del emprendedor del sur global. Sí, justo, justo te iba a decir que igual, o sea, creo que todo la TAM vivimos en crisis le decía a mi mamá recientemente, le digo, oye, ¿no te das cuenta que como que seguimos en crisis desde que yo me acuerdo que nací? Me dice, no, desde que yo nací yo creo que desde que tu abuela. Entonces, así como que nos preocupe mucho, pero lo que sí, y por ejemplo de ahí, para seguir acumulando esas características, en la pandemia ¿qué viste, Susana, de características, de cosas, de el emprendedor del sur global, para que también nos incluyas África, Asia, ¿qué son esas cosas diferentes? ya mencionaste algunas, pero algunas enfocadas en pandemia y cómo viste ese giro y cómo ajá, y cómo viste ese giro. A ver, yo siempre hago la broma que cuando entré a Capria fue el primero de marzo del 2020, entonces me traje como regalo la pandemia, así, junto conmigo en el brazo. Nosotros, los socios, lo que nos dimos cuenta es que íbamos a tener que tomar acciones súper rápidas porque los emprendedores, de acuerdo a la geografía donde estaban, les llegaban las noticias y el efecto en diferentes tiempos, entonces, por ejemplo, yo creo que América Latina, para bien o para mal, con la conexión con Estados Unidos, como que se dieron cuenta más rápido y esto se nos viene en serio, en África costó un poco, al comienzo era, no, no pensamos y nosotros evangelizando, sí, sí, esto se te viene y esto no es un mes, esto no es dos meses y lo mismo pasó cuanto más te movías en el continuum hacia el este, lo mismo nos pasó con algunos fundadores que tuvimos que realmente encararles y decirles, miren, tenemos la experiencia de vivir de otras crisis, incluso, invitamos a gente de otros países que hablaran de crisis que ellos habían tenido y qué cosas como fundadores tenían que empezar a tener, entonces, hicimos mucho como curación preventiva de meternos con ellos y decirles, cuánto dinero tenés en caja, cómo es tu modelo, se puede pivotear de una manera que no sea tan poco tech, ¿no? Porque aunque nosotros invertimos en compañías de tecnología, hay diferentes niveles de tecnología, entonces, por ejemplo, había una compañía que estaba perdiendo clientes por el tipo de servicio que daba, que era un servicio de ir tipo Uber, en otra geografía, pero era un servicio así, entonces, de repente, el fundador, como le hicimos pensar y decir, bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a despedir a todo el mundo y no hay compañía, y de golpe se dio cuenta, no, lo que puedo hacer es cambiar y ahora, a lo mejor, mi compañía lo que puedo hacer es entregar paquetes a hospitales, paquetes a diferentes lugares, entonces, por esos dos años, la compañía cambió, y para el momento en que ya empezamos a salir de la pandemia, esa compañía había incorporado una línea más de negocio, volvió a ser lo que decía antes, más esta línea, ¿no? Entonces, trabajamos mucho ese sentido de decir, créenos, esto se viene en serio y estos son los ABC de cómo protegerte y también nosotros, para entender nuestro propio portafolio, vimos un poco cuáles eran las que, si se puede decir de alguna manera, por el modelo de negocios, eran compañías que no estaban tan arriesgadas a perder con la pandemia y cuáles eran las que iban a estar más en riesgo, entonces, empezamos con esas, las que iban a estar más en riesgo para ver la capacidad de pivotear y después a las otras las seguimos apoyando, pero tenían un poco menos de riesgo, ya eran muy tecnológicas, a lo mejor la misma compañía ni tenía una oficina física, entonces, muchas cosas que otras que tenían más el concepto más de cara a cara, en persona, etcétera, ¿no? Y por eso te diré también una cosa, el activo de private equity fue que sufrió más que el de venture capital, ¿por qué? Porque cuando la mayoría de las inversiones de private equity son en hoteles, en edificios, de golpe los edificios que se estaban haciendo para oficinas se pararon todos, otro tipo de escuelas, las escuelas se pararon por un tiempo, entonces, ahí también se vio que aunque venture capital tiene muchos riesgos, a veces puede ser menos riesgoso que un activo que antes se consideraba con menos riesgos. Este episodio es traído a ti por Webstarted, con una impresionante base de datos de 57,000 candidatos y 3,700 profesionales cuidadosamente calificados, Webstarted se especializa en el armado de equipos de tecnología de alto rendimiento. Además, se enorgullecen de que el 90% de los candidatos provienen de Latinoamérica, ofreciendo así una diversidad para tu proyecto. Descubre cómo pueden potenciar tu proyecto en Webstarted.com y encuentre también el perk de Startup Links en la descripción de este capítulo. Pero entonces, ahora con con esta reconfiguración y acomodamiento del VC, ¿cuáles son estas características que se están buscando? O sea, porque como mencionas, ¿no? ha cambiado el mundo, ya no, la burbuja ya pasó. Entonces, ahora, ¿cuáles son estas recomendaciones para los founders de cómo, o sea, debo de voltear a bootstrapping y ahí quedarme? O sea, ¿cuáles son como esas consideraciones del lado de como tú lo ves? Muy buena pregunta y realmente apelo a que los emprendedores que nos escuchen tomen nota porque creo que lo lo que pasó en el 2021, por ejemplo, que no se debería totalmente perder es que por primera vez hubo un sentimiento que los emprendedores podían escoger un poco con quién ir. Antes era el primero que me guiñe y voy con ese porque no sé si va a haber un segundo. Lo que pasó ahí es que muchas veces el emprendedor se dejó llevar por el canto de las sirenas de quien le ofrecía más dinero y por tanto lo empujaba a crecer a todo costo. Entonces, ahí yo diría al emprendedor busca bien cómo armar tu cap table, o sea, continúa siendo discernidor en eso, pero no busques quien solo te da dinero. El venture capital tiene que ser capital inteligente, entonces el capital inteligente tiene que ser alguien que te pone dinero, pero que te puede abrir puertas, que te puede poner enfrente tuyo consejeros de la vertical que quieras empezar o por ejemplo, o por ejemplo, hace poco alguien necesitaba una línea de crédito, déjame que te contacto con esta amiga mía que está en un fondo que solo da crédito para compañías de tecnología, o sea, que entiende lo que tú quieres hacer. Eso es un valor agregado que es muy diferente al que viene y lamentablemente lo tengo que decir, normalmente no es un inversor local, sino de afuera, viene así enamorado con el momento de moda, larga cuanto dinero puede y en el momento en que las cosas no son tan tan hype, se va. Entonces, emprendedor, elige bien, para nosotros es importante tener acceso a los mejores fundadores y por eso trabajamos mucho en nuestras redes de contacto y en el ecosistema, para nosotros es importante y creo que para cualquiera, esto es para el emprendedor, trabajar en sectores donde las brechas son grandes y la oportunidad aún mayor, apostar a los mejores equipos que tienen que ser complementarios. A veces no es bueno darte la sensación de que hablas indistintamente con un socio o el otro y te dicen hasta las mismas palabras. No, tiene que haber esa tensión de desafiar al otro en buen plan a crecer. si la compañía es en etapa semilla, el equipo es una de las razones más importantes para la decisión, pero ya en una serie A y en Capri invertimos en series A y A+, otros temas empiezan a tomar más relevancia. Entender lo que se llama en inglés el product market fit y ahí un poco el consejo es siempre emprendedor, enamórate del problema y no de la solución porque si te enamoras de la solución que creaste a lo mejor no te vas a dar cuenta que no es la buena solución pero si te enamoras del problema vas a seguir pivoteando, ¿no? Después entender estás en un sector en que solo va a haber un ganador o es un sector tan grande que puede haber muchos ganadores y tú le puedes retornar al inversor mucho dinero. ¿Cuánto afecta la regulación del país a este sector? Sí. Han habido empresas que empezaron muy bien la regulación las afecta y se hunden y no fue el equipo no fue el mercado fue la regulación. ¿Cuánto por ejemplo yo como inversor me fijo cuánto esta compañía trabaja directamente con el gobierno y cuántos de sus ingresos vienen directamente del gobierno? no porque el gobierno no tenga un rol pero si es un monto un porcentaje realmente muy grande y si el gobierno cambia y cambia ese apoyo ese sector la compañía se hunde y también lo he visto en el pasado ¿no? Por ejemplo en el tema de salud que es un tema normalmente bastante subsidiado por el gobierno o el tema de educación ¿no? O fintech ¿cómo? O fintech O fintech O fintech Fintech por ejemplo en Perú hace unos años había compañías muy buenas que estaban a punto de quebrar por la regulación entonces eso hay que poner mucho pero hoy por hoy agrego a lo que sería siempre crecimiento sostenible cómo están manejando si un emprendedor no sabe lo que es un unit economic cuánto gasta por ejemplo en marketing y ese gasto cuánto le da en retención de clientes me ponía muy nerviosa para una serie A poderle invertir pero ahora y esto lo he visto incluso hace poco estuve en el medio oriente hablando con muchos inversores y todos estuvimos de acuerdo que un emprendedor que todavía no haya captado que esto de la inteligencia artificial generativa no se va no es una moda de Silicon Valley va a perder la posibilidad de ser invertido porque las chances de ser competitivos van a ser cada vez menos entonces yo diría que se ha agregado una capa súper importante que es la capa de la inteligencia artificial cómo aplicarla y creo que también hay que verla que la inteligencia artificial tiene un gran poder transformador y nosotros decimos en Capria que también es un no me sale en castellano perdón en inglés en inglés de talento porque antes por ejemplo si un chico tenía muchísima garra para ser emprendedor pero el inglés no se le daba puedo pensar a lo mejor alguien de una provincia del sur en mi país estaba con una desventaja total hoy con OpenAI o con Bing puede crear un PowerPoint en inglés que le traduzca absolutamente todo puede incluso enviar un vídeo a potenciales inversores en que él está hablando en inglés pero fue traducido por Generative AI entonces yo creo que eso es lo que nos gusta hemos visto muchísimos los cambios de tecnología desde el Mosaic Browser el internet lo que quieras el teléfono inteligente que pensamos que ya era lo máximo este es como el octavo cambio oceánico en tecnología que es un antes y después porque no sabemos hoy yo te mentiría si me dijeras bueno dame el blueprint de cómo la inteligencia artificial va a influenciar a las startups en 5 o 10 años quien diga eso o sea pueden haber opiniones pero quien te diga que lo sabe está mintiendo no tenemos ni idea cuán lejos vamos a poder llegar y por eso también la inteligencia artificial lo que nos da es ese nuevo desafío de cada vez más no solo adoptar pero adaptarnos es tan importante para el mundo emprendedor sí exactamente oye Susana y entonces hay por ejemplo ya me dio mucha curiosidad cuáles han sido esos casos de referencia en Capria o sea como esos que te acuerdas que les tienes cariño y que o sea presenta distintos retos desafíos el invertir en regiones distintas pero creo que una forma muy muy clara de demostrar que es que es Capria y como lo está haciendo es por qué elegir ciertos casos y entiendo que todos son importantes y todos tienen sus momentos y etapas y claro que su relevancia por eso se les ha invertido por eso son parte del portafolio pero hay algunos que tú digas este estuvo divertido este estuvo desafiante a ver mira hay una compañía de fintech en Egipto Paymob que a mí me da mucho orgullo porque uno puede pensar uy Egipto la devaluación de la moneda y como yo digo sí bueno la devaluación de la moneda está en todos los mercados emergentes el tema es cómo lograr una canasta de diversificación de monedas así realmente se puede diversificar el riesgo esta compañía hoy me pasó cuando estuve hace tres semanas en el medio oriente que estaba hablando con alguien del gobierno pero alguien del gobierno que invierte en venture capital y contándole compañías le mencioné a Paymob un fintech me dijo ah uso esos servicios porque ellos ya han llegado a Saudi Arabia yo dije qué lindo escuchar eso de alguien que en principio es del gobierno y quiere fomentar la industria en Arabia Saudita y después hablando con otra persona que en Dubai me dice bueno sabes yo soy inversor en Paymob y en Kushki Kushki es un unicornio de Ecuador un fintech yo lo miraba como diciendo a ver cómo hicimos esa triangulación no la entiendo dijo no es que alguien me presentó al equipo de Kushki me gustó mucho y ahora espero que un día Paymob sea como Kushki en algunas cosas entonces esas son las cosas que en Capria nos enamoran el poder ver esos padrones de similaridad a mí por ejemplo me encanta también una compañía en India que lo que hace es una plataforma de tutoring para matemáticas en los grados hasta grado 12 y entonces realmente lo primero está teniendo un gran impacto social que nos interesa pero en educación sabemos que el gran problema en el que se enfrentan los educadores es que uno tiene una clase la clase no es uniforme hay chicos súper rápidos que se aburren hasta pueden crear problemas de disciplina o chicos que son más lentos que también se aburren y también pueden crear problemas de disciplina entonces yo en mi familia tengo varios educadores y siempre hablan el tema es cómo hacemos porque todos tienen que ser escuchados entonces esta compañía lo que ha hecho es adoptando un poquito la aplicación de la inteligencia artificial generativa personalizar los problemas de matemática que se da cada chico entonces a medida que el chico avanza porque es súper rápido más difícil más difícil al que le cuesta lo adaptan a lo que le entra y al que es promedio usan a lo mejor lo que hubiera usado antes todo el mundo que para algunos era muy poco y para algunos mucho entonces ese beneficio de proveer ahora una experiencia de educación tailor made y a mí me encanta porque me parece que educación es un tema tan tan importante entonces es una de las compañías que a mí me gusta mucho por ese sentido el de los radiólogos que te conté también que irónicamente el marido de una prima de mi marido es radiólogo es un chico joven y nos decía cómo sufrió en la pandemia porque obviamente no podían parar de dar el servicio y muchas veces él ni sabía si tenía COVID o no y se quedaba a dormir en su laboratorio y decía pero no sabés lo que fue para mí por un lado el peso de responsabilidad que ahí yo estaba solo intentando analizar todo pero si yo metía la pata porque el COVID me estaba empezando a influenciar mi juicio nadie me podía ayudar entonces cuando conocí esta empresa que se llama C5 me tocó como todo en esta vida lo personal importa y después tenemos también hemos invertido en América Latina hemos invertido en Aprende que ataca mucho el mercado hispano en Estados Unidos pero también Colombia y México y ahí también a mí lo que me encanta es pensar que hemos invertido en una compañía donde está ayudando a que gente que a lo mejor son chef o peluqueros o carpinteros no se queden en lo mínimo sino que tengan más educación más upskilling y puedan por lo tanto ganar más y conseguir trabajos de mejor calidad ¿no? entonces como ves en Capria en nuestras inversiones hay mucha tecnología mucho buscar retorno pero nos enamora pensar que vamos a tener un impacto en las sociedades donde trabajamos porque eso es muy importante ahora lo que no puede ser es poner un falso impacto que no te da retorno yo eso lo aprendí bien temprano en el BID cuando invertimos en los primeros primeros fondos verdes en Centroamérica cuando casi nadie hablaba de eso ahí estábamos nosotros en el laboratorio de innovación haciéndolo y después la conclusión que saqué hice una broma pero una una broma que nos costó millones de decir sí mucho fondo verde en vez de tener gestores profesionales trabajábamos con ONGs que sabían mucho del verde yo decía del verde del árbol pero muy poco del verde del dólar y cuando el verde del dólar desapareció desaparecieron los árboles desaparecieron los trabajos creados y desapareció la compañía entonces yo a partir de eso y ahí también tuve un match muy bueno con Capria dije a mí me importa el impacto pero el impacto sin retorno financiero no existe no es un impacto sostenible esa frase está genial es que así es donde mueren o como mueren las ONGs me quedó burbuja me acuerdo no voy a decir en qué país pero una compañía que le había dado paneles solares a un colegio sin haber analizado si el colegio podía pagar sosteniblemente y entonces ¿qué pasa? claro de repente dicen no no nos pueden pagar pero yo me siento mal sacándole los paneles solares entonces el consenso fue dejémoslo pero la lección aprendida es esto no es filantropía tú no eres una ONG para regalar paneles solares entonces qué pena que lo tuvimos que aprender perdiendo dinero pero por favor que te quede claro si no haces el análisis del flujo de caja para que te sigan pagando los paneles solares siempre vamos a llegar a un dilema que empieza a ser moral ¿no? entonces como dije al comienzo cada cosa tiene el matching de qué tipo de finanzas y en algunos lugares si son extremadamente pobres es microfinanza o es filantropía y no hay que pedir perdón en otros lugares si son compañías más familiares que no quieren crecer agresivamente van a estar bien con un banco y con un crédito y otras que son de tecnología y mucho más agresivas en su crecimiento van a necesitar de un inversor con capital inteligente como es el capital emprendedor exactamente oye Susana ya para para ir cerrando unas preguntas rápidas me da muchísima curiosidad ¿qué consejo le darías a la Susana de 20 años? el consejo que le daría que la gente que me conoce se va a reír porque va a decir como que no viajaba suficiente ¿no? pero haber viajado por mi cuenta a esas regiones que no estaban en mi en mi trabajo como para haber hecho el unir los puntos ¿viste? conexión de dots como se dice en inglés antes porque me llevó tiempo hacer eso y yo creo que a lo mejor si lo hubiera hecho por mi cuenta hubiera podido empujar un poquito más a más transferencia de conocimiento entre las regiones ok es que fíjate es cierto eso que dicen que para ser ciudadano global hay que viajar hay que viajar en los libros no aparte te digo se lo estaba diciendo ayer a una mentí que tengo que ha decidido irse de México por unos meses y vivir en España y le dije felicitaciones el vivir en otro país el conocer otras culturas el que de repente tu apellido no diga nada nadie conoce a tu familia ni a tus amigos ni lo que has hecho en tu lugar es muy bueno porque entonces nos hace más curiosos y al ser curiosos tendemos esas puentes yo por ejemplo me he sorprendido mucho de todo lo que he aprendido del Medio Oriente en estos 18 meses a los que he ido he encontrado similidades similitudes que antes no sabía que existían y cosas que son diferentes pero que que te llevan a ser como tú dijiste un ciudadano más global ¿no? a mí me enamora eso excelente ¿cuáles son esas tres habilidades que sí o sí bueno habilidades blandas o soft skills que sí o sí debe de tener un emprendedor de tecnología? a ver habilidades blandas ya hablamos de todo lo demás foco por favor chicos y chicas enfocados todos que no se dejen marear por lo último de moda foco perseverancia aunque el emprendedor de antes tenía yo hablaba mucho de la soledad del emprendedor y ahora no es tanto porque hay mucho ecosistema el emprendedor tiene que tener perseverancia si le gustan las cosas muy perfectitas y a partir de ahí no moverse mucho no está cortado para ser emprendedor y no hay problema como dije no todo el mundo tiene que ser emprendedor foco perseverancia y pasión si a mí me preguntan qué es lo que ha dominado mis 25 años de este viaje loco por el mundo de venture capital es que me apasiona y se nota y la gente lo nota no es algo que hago porque it's a job me apasiona entonces un emprendedor y para mí mi emprendimiento ha sido esto invertir y ver cómo las industrias florecen en todos estos lugares entonces un emprendedor que comience a ver su startup como it's a job le está faltando esa pasión que al final el inversor nota independientemente de si es en un estadio semilla o serie C o serie F si de golpe tú estás en frente de un emprendedor que te hable de su compañía a lo mejor hasta tiene buenos indicadores de sostenibilidad pero parece que el mismo está como aburrido de su compañía uff yo no lo quiero y luego si me ayudas a prender la bola de cristal y qué ves en el futuro de tres sectores que dices estos en uno dos tres cinco años la bomba a ver yo creo que a pesar de todo lo que se ha escrito dicho y demás fintech va a seguir dominando el mundo del global south porque hay una gran falta de acceso a las finanzas y hay mucha innovación y muchas verticales de fintech no es una sola cosa y también porque más y más compañías de otros sectores buscan tener lo que se llama embedded finance por ejemplo nosotros tenemos una compañía en áfrica helium health que tiene es de salud y sin embargo tiene su parte que es helium credit porque una vez que tenés pacientes o tenés estudiantes la parte de acceso de nuevas finanzas es súper importante entonces fintech yo creo que a lo mejor en los próximos tres años vamos a ver algunas compañías súper interesantes del global south incluso algunas teniendo ipos si te vas a india tengo una gran confianza que todo el tema de lo que se llama el sector de recursos humanos job tech es un tema que india es como en ese sentido un pozo inacabable primero por los millones y millones de gente y segundo porque hay una gran necesidad de trabajar con lo que se llaman los blue collar workers que quieren más y que están dispuestos y adoptan tecnología entonces eso va a ser algo grande el otro tema que domina todas estas regiones pero también mucho América Latina es todo el tema de agricultura y alimentos allí hay incluso con mucho de tecnología es como se dice en inglés bottomless o sea se necesita seguir haciendo como un upgrade de la industria pero a la misma vez seguir capacitando a los productores a que incorporen más tecnología a que sepan cómo moverse en un mundo que ya no es tan tradicional como antes el sector que es complicado especialmente en estos momentos es el sector de educación siempre ha sido un sector complicado entonces mi deseo es que a lo mejor con la aplicación de inteligencia artificial generativa podamos tener algunos buenos casos pero educación es por un lado un sector súper necesario y por el otro un sector que ha sido complicado para tener grandes éxitos excelente Susana cómo podemos trabajar con CapriAventures cómo podemos contactarte miren lo mejor es ir al website y fijarse comuníquese acá porque esa es CapriA la parte de información no llega y entonces la gente de nuestro marketing team si es para Latam África será para mí para Móbola si es para India será para Zúria para Will eso por un lado por el otro lado búsquenme en LinkedIn busquen CapriA Latam en LinkedIn muy importante busquen el Twitter comuníquense por todos los canales donde puedan yo normalmente y si a mí me escribe alguien por LinkedIn lo que le voy a decir si me interesa la propuesta o es factible le voy a decir bueno a ver te paso mi whatsapp no tanto el email porque tengo un tsunami de emails todos los días en cambio prefiero el whatsapp y de ahí la seguimos tenemos gente en México tenemos gente en Brasil tenemos gente en Argentina tenemos gente en Nairobi tenemos gente en Jakarta en India muchos otros lugares entonces comuníquense intentaremos ser lo más rápidos en responder pues muchas gracias Susana García Robles Managing Partner de CapriAventures ha sido un lujo un placer y tanto aprendizaje mira las gracias a ti Ray ha sido increíble tener una persona que sabe tanto le interesa tanto y pregunta también entonces no hay manera de quedar mal con una persona que te pregunte también mil gracias gracias Música 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 CC por Antarctica Films Argentina